Bienvenidos a mi canal. Hola amigas y amigos, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa causa que les va a encantar bastante, les va a agradar, facilísimo de preparar y sobre todo delicioso. Vamos a preparar causa rellena con langostino, causa rellena con atún, acá tenemos ya nuestros ingredientes, papa amarilla que ya lo hemos pasado por la prensa papa, acá tenemos vainita con zanahoria ya zancochadita y acá tenemos langostino, también tenemos huevito de codorniz, sal, aceite de su preferencia por supuesto, tenemos un limón que solamente vamos a utilizar mitad, acá tenemos atún en filete y también aquí amarillo que ya tenemos molido. Bien amigas y amigos, nos vamos a la preparación. Acá estamos echando sal, ají amarillo molido, un poquito más. Aceite, regular aceite para que la papa quede suavecita y acá vamos a echarle limoncito. Con las manos limpias vamos a amasar, vamos a hacer una masa, vamos todo mezclando para que todo lo que hemos echado, los condimentos, todo se combine todo, así de esta manera. Bien amigas y amigos, acá ya tenemos nuestro sartencito con fuego bien bajito, hemos echado un poquito de aceite y mantequilla chiquito, lo vamos a sofreír un poco los langostinos. Vamos a sofreír un poco los langostinos. Bien amigas y amigos, acá ya están ya doraditos los langostinos, los dejamos acá que se vaya inscribiendo. Estamos picando mitad de una cebolla roja mediana para la ensaladita de atún, así delgadito. Acá ya estamos echando sal, acá ya tenemos la cebollita que hemos picado, hemos lavado, ahora vamos a echarle sal. Limon, todo lo vamos a mezclar. Una vez que ya está mezclado todo, ya vamos a echar atún. Con el tenedor nos ayudamos para desmenuzar un poco y mezclar todo con la cebolla. Bien amigas y amigos, así quedó nuestra ensalada de atún con su cebollita listo para hacer relleno de la causa. Ahora vamos a dejar a un lado, acá vamos a echarle un poco de sal, todo lo mezclamos, así de esta manera. Bien, acá ya está la papa que lo hemos amasado, así ha quedado como ustedes ven amigas y amigos. Ahora esto, acá tengo yo un molde, ustedes pueden tener un molde pequeño o yo tengo acá uno mediano. Y acá vamos a echarle la papa para hacer un molde. Así, vamos sacando. Así, en cualquier molde que ustedes tengan a la mano pueden hacerlo, así como yo estoy haciendo. Así, falta un poco más, ahí le vamos agregando para que el relleno quede en el medio. Vamos viendo cómo va quedando. Así, de esta manera. Acá ya vamos a echarle el relleno de las verduritas, así. Todo lo vamos echando, acomodando para que quede bien. Y encima de ahí vamos a poner los langostinos, así. Vamos acomodando. Ustedes pueden hacer con pollo, pueden hacer con palta, al agrado de ustedes. Sale delicioso. El relleno. El relleno es acomodarse y a ver cómo nos gustaría que relleno y entonces lo ponen ahí en relleno. Ve, así va quedando. Y así. Ahora, encima de acá vamos a echarle una crema. Acá estamos echando una crema rosada. Ustedes pueden echar crema de huancaina, o copa, o simplemente mayonesa, al agrado de ustedes. Si quieren ver cómo se prepara esta crema rosada, tenemos, les voy a poner el link. Ya, esa parte de la crema otra vez de. Una vez que ya está así con crema, ahora acá vamos a ponerle a la otra capa de la papa, la causa. Acá ya le vamos tapando, así. Antes de sacar, nos acomodamos para que se nos haga más fácil. Así, vamos acomodando. Otra vez. Bien, así va quedando esta deliciosa causa relleno con langostino y verduras. Acá ya tenemos en el molde, ya listo, ya la causa. Ahora vamos a ponerle el relleno de atún. Así, vamos acomodando. Así, vamos acomodando. La segunda capa de la papa, de la causa. Ahora vamos tapando todo. Siempre acomodando con la ayuda de nuestra cuchara. Así, de esta manera. Es facilísimo y a la vez te distraes. Es como que estuvieras jugando. A los niños les encanta ayudar y hacer las causitas pequeñas. Bien, amigas y amigos, así quedó esta deliciosa causa. Acá tienen relleno con atún y acá relleno con langostino. Delicioso y fácil de preparar. Ahí vamos echando mayonesa. Bien, amigas y amigos, espero que se animen en preparar y deleitar con toda la familia. Ahora me despido, esperando que se suscriban en mi canal Cocinando con Claudia Flores. Hasta la próxima.